Pues muchísimas gracias, estamos muy contentos de estar haciendo este lanzamiento y esperemos que cada vez se agregue más gente y recordarle a la gente que el día de hoy, al día de hoy aquí en México la música country es de 8 segundos No se pueden ir sin antes darnos una probadita a ver qué canción, qué canción les gusta ¿Tres barriles? ¿O cuál? ¿Cuál dice Ernesto? ¿No era un vaquero? Pues no me digas No, no me digas Va Le dejamos los micrófonos Perfecto, no me digas, venga chicos ¿Me tiras el micrófono? Ok Pero no me digas que no fuiste tú La que despertó llorando de emoción Pero no me digas que no te gustó Usar mi sombrero Cuando no hubo nadie alrededor ¡Órale! ¡Uh! ¡Bravo! Orgullosamente mexicanos de Chihuahua para el mundo ¿Qué tal? Muchas gracias chicos Por estar el día de hoy aquí con nosotros En Reporteando el Espectáculo Un gusto, Ernesto Pues despedir a los chicos y que compren su disco también Muchísimas gracias 8 segundos aquí en Reporteando el Espectáculo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!